Hola, querido, ¿cómo vamos? Hola, ¿cómo andan todos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? A veces me morfé una palta, una palta que me pareció una sandía, me encantó más. Qué rica la palta, me encanta, es buenísima. Me encanta, desde el punto de vista saludable, es lo más saludable que hay. Pero pesada. Primero tiene que estar madura. Sí, está muy madura. Y le pones una cortita de aceite y un poco de pimienta. Bueno, ¿sabés qué me dijeron del aceite? Que ya con el aceite de la palta es suficiente. Sí, sí, lo sé. O salsagor. Lo sé, pero... No, salsagor es un gorro. No mezclen, salsagor es una pizza. Eso es... Tengo un problema. A mí me gusta con salsagor. Ni la pizza, ni la palta, nada lleva salsagor. ¿Cómo que no? No, no es bueno, no. Los langostinos con salsagor. Es otra cosa, es otra cosa. No, ¿cómo? Falta con salsagor, ¿cómo es otra cosa? La pizza con salsagor. Pizza no, palta. Pero hacen la pizza con salsagor. Sí, palmitos a algunos le ponen salsagor. El agua de leche es la papardelle. Exactamente. Igual que lo que hacen... Creen que comen. Hacen el pancho y le ponen salsagor, mostaza y ketchup. No sentí ningún sabor. No, claro. Estás mezclando todos los sabores. Es una locura. Haceme caso. Fuera de joda. Una palta con dos gotas de aceite de oliva extra virgen, buen aceite. Es cierto que la palta tiene suficientes aceites. Esto no cabe ninguna duda y son todos beneficiosos. La palta es como una especie de aceituna grande. Es muy rica y es muy sana. Para la piel es lo mejor que hay. A mí me encanta. La verdad, las arterias también. ¿Así es bueno? Sí, sí, buenísimo. Pasaron las elecciones y estamos hablando de la palta. Bueno, era hora. La vida continúa, viejo. La vida continúa. Al final, la vida sigue igual. ¡Ay! Bueno, ¿qué no me das? ¿Eh? ¿Por qué gritas? No, canto. Yo tengo una voz muy poderosa. Me confundí. No sé si has escuchado a Pavarotti. Sí, claro. A Placio Domingo. Estuve en... Bueno, yo soy martes hermoso. No, pero realmente me cayó. Estuve toda la noche, me faltaba el aire, ¿viste? De cuando estás con ataque de día. ¿Por la palta? Sí. Sí, comí tarde cuando volví al canal, a la mañana. No hice buena digestión. Me fui a dormir con la palta. Bueno, eso es un buen punto. No comer inmediatamente antes de ir a dormir es lo más saludable. Sí, normalmente yo como a las seis de la tarde. Y ya no como hasta que me voy al canal y todo. Pero anoche no sé por qué razón. Te intentaste con la palta. Me intenté con la... Vi la palta ahí en la frutera y dije, oh, te mato. Te mato. Además la tocaste. Esta noche no la pasaste. Esta blandita. No, esta noche no pasaste. Porque no hay nada que me... De más pena que ver que se tire una palta porque está pasada. No, no. ¿Vos sabés que yo tenía el sanicidro? Había puesto un carozo de palta. Y tuve un árbol que debía medir ocho metros. Sí. Y además caían las palta arriba del techo. Eran de estas grandes. Así eran. ¡Bum! Y rompían todo. Y yo digo, ¿cómo es posible que sea tan cara cuando crece tan rápido y da tanto fruto? Pero lo que pasa es que esas palta de los árboles que vos contás no son las palta hash, las palta ricas, las chiquitas. No, no, pero ojo. La que comía anoche era enorme. Era carnosa. Era poco... Es más, guardé el carozo para ver si lo puedo plantar. Ah, porque tiene más fibra. Cuando es más grande, tiene un poco más de fibra. Quiero ver si lo puedo plantar. Pero no, lo que no entiendo, y sigo sin entender, como en un país donde crece una palta y da 10.000 paltas, la palta está en cara, o por ejemplo, los chicos no comen. Bueno, con una palta por día los chicos podrían tener cantidad de proteínas, aceite, vegetal. Pero come en lugar de polenta, pero por supuesto que sí. Exacto. Es más, vos sabés que en la época de Alfonsín, que sería un buen tema para que arranque vos, doctor, que sabés tanto hablar de la nutrición y la desnutrición. Pero con todo gusto. Es porque en la época de Alfonsín, ¿sabés qué trajimos nosotros de Mendoza el mosto de la manzana? El mosto del... ¿Te la hubo de la manzana? No, de la manzana. Ah, mirá. La sidra se hace con la prensa de la manzana. Sí, claro. Y lo que queda son como hostias finitas secas, son como granulitos de maíz secos, de la presión. Entonces eso lo traían disecado en paquetes y yo lo empecé a usar en casa para hacer alguna receta. Y salían los mejores bizcochones de manzana, solta de manzana, que hoy por hoy Maru Botana lo usa. Entonces con el prensado de Mendoza, de lo que no usa... Lo usa para pagar la multa. ¿Sabés qué hacen? Le dan de comer a los chanchos. Le dan de comer a los chanchos eso. ¿Cuántos chicos podrían comer? Es increíble. Y bueno, pero en este país tenemos tanto que derrochamos todo y después la gente revuelve de la basura. No se comprende. No se comprende. Es un país rico. ¿Qué quiere decir que nos cagaron a los que administran? Desorganizados, claro. ¿Entendés? Totalmente. Sí, porque si vos tenés un edificio con un tacho de pintura, repuesto para el ascensor y vivís como en el albergue Guarnes, el administrador es el culpable que no hace nada. Exactamente. Bueno, algo más, más o ya terminaste con el teléfono. Porque le voy a explicar, chiquito. Este paso está vendido. Esto es una facturación que estamos haciendo. Y que tengo tanto, tanto, tanto que hacer. ¿Pero qué te pasa? ¿En qué estás, Feynman? ¿En qué estás? ¿En qué te has convertido? Pareces un periodista de 678. Sí, viste. ¿En qué te convertiste, Feynman? Hoy hubo una declaración de la de Uribe bastante... Sí, lo acabamos de poner. ¿Querés ponerlo otra vez? Sí, por favor. Ponela, ponela. Ponela. Ah, bueno. Ahora se despierte la declaración de la de Uribe. La de Uribe. Esto es Radio Rivadavia. Me enojé, loco. Me dijiste que me iba a dar de comer. Vos sos el que me daba de comer y no me daba de comer. Ey, 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 ey. Vos eras que daba de comer, hijo de puta. El peronismo quedaba de comer y no me diste comer. Ahora, que la conclusión sea, me hago puto porque me llevo mal con mi mujer, no lo entiendo. Me hago, digo, cambio de opción sexual. ¿No? Sí, siempre se entiende. Porque soy claro. Soy incorrecto, pero soy claro. No entendí. No entendí. No entendí. ¿Qué quiso decir? Si me lo pueden traducir. La verdad que no entendí. Primero, para mí, en la primera parte le habla el presidente. Dice, ey, 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 che, acá se come, viejo, el peronismo es para comer. En la operación del patria. Viste que ahora el peronismo es para comer y para coger, para agarchar. Es para lo único. Cerveza, birra y faso y... Y ellos creían que con eso la gente los iba a votar. No nos acompañan. Además, es algo pobre de Uribe, ¿no? Quedó tan antipático. No debes sufrir tanto. Porque de ser popular con mi dacha, que te aplaudan, a que te puteen... A ser impopular. Impopular. Debe ser terrible. Anoche estaba... Me escribe toda la noche Miguel del CERN. Que es un divino... Miguel es un fenómeno. Es un fenómeno. Y yo no me atrevo a hablar para no ponerlo en compromiso, pero yo iba a decir, ¿dónde está el tipo? O toda la vida fuiste amargo y mentía arriba del escenario, o ahora miente y es un simpático que está queriendo hacer humor y no le hacen los chistes. Pero la verdad es que dice cosas tan desafortunadas. Es que cree que hace un chiste, hizo un chiste muy impresionante cuando dijo que... Había que arrastrar. Me encantaría agarrar un camión y pasarles por encima. No, hizo otro chiste que me hizo reír mucho cuando dijo... Y él dijo, viste, que es humor, es humor, es humor. Y ahora lo de los putos también. Es humor. Es humor, es humor. Pero hubo un chiste barro que yo me reí mucho, que fue, me gustaría ver a todos los argentinos muertos de hambre, pidiendo la basura, comiendo de la basura. Y lo logró. Pero qué chiste lindo. La verdad es que si hace un recital lo hubiera ver con esos chistes, pero son maravillosos. Debe tener muchos más, pero esos tres son los que me quedaron grabando. Y como... El puto. El puto de hoy. Porque peleas con tu mujer y te haces lo menos. Los menos somos cóbicos que he escuchado en mi vida. Pero además, ¿qué tiene que ver el culo con la memoria? Es una locura. Cobra. ¿Sabés qué pasa? Cobra. Claro. ¿Cipiste que Putin está con coronavirus? No con coronavirus. Está aislado por casos en su entorno. La que está aislada... Por contacto estrecho. La que está aislada es Cristina, ¿no? ¿Por qué? No se la ve en ningún lado. No. Bueno, siempre. Yo hace dos días. Es humor hace dos días. ¿Vos viste la cara esa arriba del escenario? Tremendo. Con la cabeza agacha, sí. ¿Vos sabés qué? ¿Por qué? Bueno, ustedes lo saben, ya lo hablamos. ¿Por qué los franceses tenían la pechera roja? Un jabón rojo en el uniforme para que no se los vea sangrar. De ahí la frase de Napoleón, que tu enemigo no te vea sangrar. Y se ponían un jabón rojo. No sabía eso. Por si recibían un tiro, no se note. A la distancia. No sabía. Le pegaron al general. Y Cristina acusó todos los impactos. La herida de muerte arriba del escenario, una cabeza agacha. Oh, tremendo. Pero ojo, ¿eh? Vos viste a alguien, el octavo pasajero, que cuando creen que ya no da más... Es la peor. ...le sale del picho el otro hijo de alguien. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? O sea, todavía hay que seguir peleando porque está fea la historia. Ayer te vi en la tele cuando hablabas de alien. Sí, alien. Un alien es un monstruo que sale adentro. Un monstruo que sale adentro del otro. Y la verdad, Cristina para la democracia es un monstruo. Y realmente la vi con esa cara, pero igualmente... Y otra figura, y se la buscan. Y lo digo con todo respeto, nada más que hago una analogía. Era la cara de Linda Blayer en El Exorcista cuando los curas entran con la cruz. Era el mismo... ¿Te acordás? La misma cara, el pelo delante de la cara, mirando para abajo para resurgir. Porque ahí no es una cara de vencida. Ahí es una cara de pienso cómo voy a dar vuelta a esto. No es una cara nunca. Tal cual. Bueno. Bueno, querido mío. Chao, hasta mañana. Un queso enorme. ¿Vienen mañana? Sí, sí, sí. Ah, qué suave. Yo llamo, por la verdad. Entonces nos llamás porque... Yo todos los días, por las dudas de la mañana, temprano, llamo y pregunto. Creo que le vendieron la radio al Instituto Patria. ¿En serio? Sí.